Se que me buscas cuando a ti te dan la gana No contestan mis mensajes, los ignoran no te importan nada Me quedé buqueado, wow, 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 por la noche travesura Si, tu figura fascinante, hay yo que perdamos orgullo y que quiera hablarte una vez más Se que me buscas, wow, 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 por la noche travesura Si, tu figura fascinante, hay yo que perdamos orgullo y que quiera hablarte una vez más Con la piel me gustó, con esta cadera que parecía una serpiente Me gusta cuando se pone caliente, está ardiente, me la robé como si fuera delincuente Le prendemos activa solo pa' prender el ambiente Cuando ya se tripa encima se siente la adrenalina creativa Me gusta la perspectiva cuando yo la tengo arriba Me gusta mirarla, se pone bien sata cuando se hace mal Me buscas cuando a ti te dan la gana No contestan mis mensajes, los ignoran no te importan nada Aunque me gustas solo pa' matar las ganas Y nos pasamos de panas Lo que pase hoy se olvidará mañana Me buscas, wow, 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 por la noche travesura Si, tu figura fascinante, hay yo que perdamos orgullo y que quiera hablarte una vez más Me buscas, wow, 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 por la noche travesura Si, tu figura fascinante, hay yo que perdamos orgullo y que quiera hablarte una vez más Me buscas, wow, 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 wow Sé que me buscas cuando a ti te dan la gana No contestas mis mensajes, los ignoras no te importan nada Me tienes buqueado, wow, 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 por la noche travesura Sí, tu figura fascinante, ha hecho que pierda morgullo y que quiera hablarte una vez más Me tienes buqueado, wow, 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 por la noche travesura Sí, tu figura fascinante, ha hecho que pierda morgullo y que quiera hablarte una vez más Yo la vi, me gustó, con esa cadera que parecía una serpiente Me gusta cuando se pone caliente, está ardiente, me la robé como si fuera delincuente Prendemos a ti, va solo pa' prender el ambiente Cuando ya se trepa encima se siente la adrenalina creativa Me gusta la perspectiva cuando yo la tengo arriba Me gusta mirarla, se pone bien sata cuando se hace mal Me buscas cuando a ti te dan la gana No contestas mis mensajes, los ignoras no te importan nada Aunque me gustas solo pa' matar las ganas Y nos pasamos de panas Lo que pase hoy se olvidará mañana Me tienes buqueado, wow, 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 por la noche travesura Sí, tu figura fascinante, ha hecho que pierda morgullo y que quiera hablarte una vez más Me tienes buqueado, wow, 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 por la noche travesura Sí, tu figura fascinante, ha hecho que pierda morgullo y que quiera hablarte una vez más No contestas mis mensajes, por la noche travesura